bueno los cabros como están chiquillos quiero portándose panchito inclusive como siempre con una nueva reacción en el día de hoy chiquillos vamos a reaccionar al amigo de marcelo sala con el que jugaba al lado en la selección chilena quien es el gran viván bambam samurano hermano así que veremos qué sucede estoy un poco nervioso por supuesto hermano si no ha dejado tu like recuerda dejar tu like suscríbete activa la campanita para que te llegue siempre la notificación de cuando subo vídeo nuevo y también sigue ministra acá abajito va a estar apareciendo arroba panche inclusive guión bajo y regate para que voten cuál va a ser la próxima reacción del vídeo ahora muchos conocen a iván samurano pero de dónde salió en qué club jugó de qué salió campeón cuánto gol embarcó ahora viene chiquillo en el momento intelectual iván luís a morano samora apodado el bambam samorano nació en santiago de chile el 18 de enero de 1967 hijo mayor del joven matrimonio integrado por luis a morano y alicia zamora quienes vivían en la población la legua como una de san miguel cuando tenía tres años sus padres decidieron trasladarse a la villa méxico ubicada en la comuna de maipú barrio que pasaría a convertirse en el escenario natural de su infancia y parte de su adolescencia y donde se despertó su pasión futbolera en toda su vida escolar se destacó en el ámbito deportivo después de hace varios años iván luís a morano samora ha sido la mejor figura que exhibe el deporte chileno los seguidores del deporte más popular del planeta saben de él reconocido no sólo por su brillante trayectoria por las canchas europeas sino también por su calidad humana fue nombrado embajador de la unicef su carrera como futbolista se caracterizó por su avasallante ambición deportiva conmovedor esfuerzo y casi obsesiva lucha contra la adversidad samorano nunca tuvo grandes dotes técnicos sin embargo llegó a triunfar a niveles insospechados a medida que avanzaba su carrera deportiva samorano se fue convirtiendo en un exitoso hombre de negocios sabiendo llevar con increíble inteligencia comercial su nombre que ahora enmarca conocida y registrada a nivel internacional además ha sabido rodearse de personas influyentes y asesorarse con los mejores técnicos en manejo mediático actualmente iván saborano cuba su tiempo como exitoso empresario chileno siendo dueño de un patrimonio económico de más de 80 millones de dólares invertidos en holding empresarial del inca inversiones la ciudad deportiva iván saborano la fundación iván saborano la empresa pasval la empresa de capacitación en alta tecnología y de training numerosas inversiones inmobiliarias en chile y en el extranjero un proyecto la universidad privada etcétera y además de continuar con algunas apariciones mediáticas que sirvan para mantener vigente su nombre y a su vez brindar apoyo en variados actos con fines benéficos pero ahora cabros lo que importa su trayectoria deportiva en 1985 emigró al salvador para integrarse al primer equipo de cobresal donde juega un par de meses pero el técnico del equipo manuel rodríguez araneda recomienda a los dirigentes del club enviar a préstamo a zamorano para que acumule experiencia a comienzos de 1986 llega a préstamo a cobrandino elenco que militaba en la segunda división del fútbol chileno haciendo dupla con juan santibáñez su fama goleadora creció a la par con las recriminaciones directivas en cobresal por haber ignorado el talento de la adolescente en maipú en 1987 vuelve al salvador en donde se convierte en el goleador del torneo de apertura con 13 tantos ese mismo año debuta con la selección chilena enfrentando en partido amistoso a la escuadra de perú el sábado 6 de junio marca su primer gol defendiendo la roja de todos paralelamente su campaña en el elenco minero comenzaron a despertar el interés de los clubes grandes y de empresarios entre ajenas uno de estos últimos el italiano vinicio pionarelli compró su pase y lo ubicó en el bolonia italiano la transferencia superó los 350 mil dólares y zamorano comenzaba su travesía por el viejo continente durante un atardecer de 1988 problemas con el entrenador del polonia quien discriminó a zamorano por su aspecto físico hicieron que el joven delantero llegara al cuadro suizo de saint galen en una competencia de tercera categoría pero el ariete nacional serviría como la escuela ideal para su desarrollo muscular y deportivo el saint galen recibió 25 millones de dólares la venta más importante que se había realizado hasta la fecha en la historia del club zamorano firma en el sevilla un contrato por cuatro temporadas en españa zamorano se reencuentra con su madre y su hermana y comienza a escribir los capítulos más importantes de su carrera la mala campaña del equipo y las imponderables lesiones hacen que zamorano tenga un rendimiento discreto en su primera temporada 90 y 91 y convierte solo 9 goles y en la temporada siguiente marca 12 pero nuevamente sufre dos lesiones que le impiden tener continuidad como titular pese a todo despierta el interés del entrenador del real madrid benito floro zamorano llega a la capital española para presentarse como nuevo refuerzo del cuadro merengue el 14 de junio de 1992 luego de que los madrileños desembolsaran 5 millones de dólares por su pase en el campeonato que se extendió hasta mediados del 93 zamorano llega a la capital española para presentarse como nuevo refuerzo del cuadro merengue el 14 de junio de 1992 luego de que los madrileños desembolsaran 5 millones de dólares por su pase en el campeonato que se extendió hasta mediados del 93. Zamorano notó 27 goles y fue el segundo goleador de la liga. Su fama crece y es elegido como el mejor jugador iberoamericano del torneo. En la temporada siguiente, el nuevo entrenador del Real Madrid, Jorge Alberto Valdano, anunció que no contaba con Iván y que debía buscarse otro equipo. Iván Zamorano respondió con una extraordinaria pretemporada y acabó siendo titular del equipo desde el primer partido de la liga hasta el último. El delantero consiguió 28 goles, ganó el Pichichi como máximo goleador del torneo y el equipo madridista se alzó con el campeonato después de cuatro años. En el Real Madrid, Iván Zamorano demostró una enorme agresividad en el área, una gran capacidad de sacrificio y una excelente resolución de cara al gol. En julio de 1996, fichó por el Inter de Milán, equipo con el que ganó la Copa de la UEFA en el año 1998. Y en diciembre del 2000, fue fichado por el América Mexicano. Durante este tiempo, aporta su trabajo a la selección chilena que clasifica para el Mundial de Francia 98, con Zamorano como el goleador de toda la fase clasificatoria sudamericana. Zamorano consiguió convertirse en el gran ídolo de la afición futbolística de Chile, gracias a sus triunfos en el viejo continente y su habitual presencia en la selección nacional de su país, con la selección chilena formando una temible pareja atacante con José Marcelo Salas, alias el matador. Participó en la fase final del campeonato del mundo de Francia, disputó en 1998 y en la Copa América de 1999. Celebrado en Paraguay, Iván Zamorano también formó parte de la selección olímpica chilena que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney del año 2000. En el año 2000, en las clasificatorias para el Mundial de 2002, es la última vez que se juntaron en el cancha Zamorano y Salas, apodado, como todos saben, la dupla Sasa. Cuando Chile por primera vez en su historia derrota a Brasil por 3 a 0 en el Estadio Nacional de Santiago, incluyendo un gol suyo. Para terminar su paso por la selección, se organizó una despedida aprovechando un partido amistoso en el que Chile venció a Francia por 2 a 1. A finales del año 2000, se confirma la partida de Zamorano desde Italia hacia México, donde firma por el América el club más popular del país azteca. La expectativa entre la hinchada mexicana es enorme y Zamorano llega como un ídolo. Para confirmar su condición, Zamorano debuta en el torneo local y anota 3 goles en su primer partido oficial. Otocon Chetumare. Para vestir la camiseta del club. Pero que chucha hermano, estos hueones que pasan rajados y la voz es pepepepe. Tócatelo yo culiao. Con el América obtiene 3 títulos, pero sus anhelos y promesas le reclaman desde su patria. Por fin cumpliendo la promesa hecha a su padre el año 2003, retorna a Chile para vestir la camiseta del club de sus amores, Colo Colo. El tiempo es un compañero implacable y empieza a hostigar. Para dar otro rumbo a su vida, ahora en el aspecto personal, Iván anuncia su retiro oficial del fútbol en julio del año 2003. Con 34 goles, Zamorano es el segundo goleador histórico de la selección de Chile, detrás de Marcelo Salas. ¿En qué año salió campeón Iván Zamorano? Lo vamos a decir ahora. En el año 1987, campeón de la Copa Chile con Cobresal. En el año 1993, campeón de la Copa del Rey con el Real Madrid. En el año 1994, campeón de la Supercopa Europea con el Real Madrid. En 1995, goleador de la Liga Española siendo el Pichichi. En 1998, campeón de la Copa UEFA con el Inter de Milán. En el año 2000, campeón en México. En el año 2003, vicecampeón con Colo Colo en el Apertura. Maury HD, un crack, un crack. Dueño del video. Iván Zamorano, bueno, estoy pero ansioso por ver este weón. Es futbolista chileno, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de Chile y uno de los mejores cabezadores en la historia del fútbol. Buenardo, amigo. Co-profesionalmente, vistiendo. Ay, no caché. Ah, co-grandino, co-versal. Ah, lo que dije yo. Vale. Entonces, Gale, Sevilla, Real Madrid, Inter de Milán, Club América y Colo Colo. Bien. Un buen ardo. Es el segundo máximo goleador chileno de la historia. Vale. Quiero ver los goles, quiero ver los goles. Uh. ¿Cómo te elevaste, Bambam? A ver. Uh. Por el real. Hermano. Hermano, se tiró con todo. No. ¿Cómo la cambiaste, Iván? Cáchate, weón. ¿Cómo se elevó? Qué grande, Iván Zamorano, bro. Uh. ¿Dónde la puso? Cáchate, weón. Corriendo el calzazo abajo, era. Sácala. No, jo, jo, jo. Me dio gol, weón. No. No. No, Iván, no. No, hermano. Cáchate, weón. No, hermano. Es que, ¿cómo se eleva así, bro? Cáchate, weón. O sea... Es impresionante, hermano. Qué gracia. Mira cómo la cambia. No. No. Qué gracia. No. No. Qué gracia. De taco. No. Qué golazo, Bambam. Qué golazo, Bambam. ¿Dónde la pusiste, hermano? Qué golazo. No. La tranquilidad para definir, hermano. O sea... Punto de penal y se la cambia toda. No. ¿Viste ese control, hermano? Oh. Qué buena. No me digas que le pega ahí. No. Ahí está corriendo, ahí está corriendo. Qué buena. Qué buena. Qué buena, Bambam. Define, 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 define. Qué golazo, hermano. Grande, Bambam, weón. No. De chilena. Toma, sácala. Toma, sácala. Vale, corre. No. Dime qué gol. ¿Por qué la cortaron? Oh, no, te he pesado. Y se lo pasó. Ah, igual la jugaba. Hermano, pero es que la tranquilidad. ¿Cómo así eso, hermano? No me la creo. No me la estoy creyendo, hermano. Y define con la zurda, como si nada. Toma, sácala. Buah, hermano. Qué golazo que mandaste, hermano. Tiene ese control. Fuerte abajo. Imposible para el arquero, hermano. O sea, ¿qué va a hacer, hermano? No la saca ni cagando. Uf. ¿Él verá sus goles de vez en cuando? No, yo creo que sí, boh, bueno. Se debería meter a YouTube. Gole de Iván Zamorano. Y flipa, boh, bueno. Flipa con sus goles antiguos. Debe pasarle, yo creo. Me imagino, hermano. Pero es que medio gole, hombre. Uf. No hace lo que quiere, hermano. Cáchate, bueno. No. ¿Dónde la puso, hermano? Mira la tranquilidad, hermano. La bajó, la esperó y después la cambió. Cáchala para el pecho. Toma, sácala. No, hermano. Ese fue golazo. Ese fue golazo. Espectacular, hermano. ¡Oh! ¿Vieron dónde la puso? ¡No! ¿Vieron esa definición? ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Qué golazo, hermano! No, la controla. Dime que te lo pasa ahí. Y se la cambia toda, hermano. O sea... Ni siquiera de fin abajo. O sea, el buen se la coloca al otro palo, pues, hermano. O sea... La victoria del 1 más 8. ¡No! ¡Qué golazo, hermano! ¡Qué golazo! ¡Qué gracia, hermano! ¡Qué golazo, hermano! ¡Graci, van! ¡Graci, van! La barra, weón, del Inter. ¡Qué gran diván, weón! ¡Una bestia, hermano! Bueno, chiquillos, espero les haya gustado la reacción de Iván Sabrano. Si quieren algún otro futbolista histórico de Chile o de cualquier otra nacionalidad, por favor, recuerden dejarlo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Y bueno, chiquillos, por supuesto, también recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita para que le llegue la notificación siempre de cuando hago directo nuevo, ¿vale? Espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video. También, cuídense. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!